Bounce ¿Cuándo lo fue? Le van a hacer la tarea a Fede Es una locura Nunca me voy a aprender todos estos números Yo sé que lo hiciste con los chicos Así que mejor tratame bien porque puedo ir a contarle todo a la profesora Hay un problema con el baño de varones Se inunda cada rato ¿No podría mandarme plomero? El problema es que paga ¿Por qué no pase usted a verlo? Ahí en el pasillo, esa portita Aquí está entre los baños, ese es el sótano El sótano es el lugar perfecto para ratearse de la clase de la foca Y nunca entra nadie ¿Cómo entramos? Sin la llave Hay que conseguir una llave y nada más ¿Tenemos un plan? No Pero algo se nos va a ocurrir La semana que viene nos rateamos seguro ¿Qué pasa? Dale Fede, estaba pensando lo de la rateada Va a estar todo bien Sí, yo sé No es por miedo, ¿eh? Pero... Decís miedo y aparece ¿Qué pasa ahora? Hola, Pau Hola, ¿cómo están? Estuve pensando Ahí vamos de nuevo ¿Qué pensabas? ¿No les parece una locura esto? Decís locura Hola, ¿qué hacer? Hola, era Le decía a los chicos Ya estamos por terminar el cole Si la pudimos ahora me muero Cortala, Pau ¿Va a estar todo bien? Hola, Fede Obvio Es una nueva trupa Basta, Nere Qué asco, Fede Voy a tener pesadillas Hablando de pesadillas Chicos Es nuestro último año juntos Estamos a punto de terminar séptimo Somos nosotros cuatro Los mejores amigos del jardín Nuestra última oportunidad Y yo les pregunto ¿No vale la pena el riesgo Por un último suspiro de libertad? Y cuando hablo de libertad Es una palabra pequeña Para demostrar tanto Pau, Nere Ya te digo Ok Pero no dijo nada Lo importante es cómo lo dijo Vamos a hacerlo Bueno Si vos decís Esa Un poco de entusiasmo Me hubiese gustado más Pero con eso me conformo Hay que conseguir la llave Yo me encargo del plan Chau Llámeme, Pau Chau Chau, Rá Va a estar todo bien No te preocupes Espero Chau 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 Hola ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Hola, Terricola Veníamos a atacar su planeta Pero al ver su cara Preferimos retirar la misión Tarado Buen día Sería de invalida Hacése los cordones, Fernández Espacio No corran Sin correr Sin correr Y a su hogar Sáquese el pelo de la cara ¿Dónde puse la visa usted? Bayo Deja a su compañero Silencio ¿Se termina? Roldata nueva Ajá Por favor Vete espacio Gracias Pásencitos ¡Roldata nueva Gracias por ver el video. 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 ¡No! 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 Casi me mata ¿Yo? Se acabó de llegar Si Federico no sabe andar en bicicleta No tiene que andar Y si no, volveros a las rueditas Recién cuando estaba llegando Ella me vio Por eso me abriste la puerta del auto Es mentira No sé de qué está hablando Bueno, bueno, basta, Reynoso Vaya para adentro Sí, señor Soria Todavía no entró a la escuela Y ya está causando problemas No se olvide que usted está en capilla, ¿eh? A este paso se va a quedar sin viajes de egresados Sin viajes de egresados ¿Me escuchó? ¿Soria? ¿Soria? ¿Me entendió? Sí, sí, claro Disculpe ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿No vas a entrar? Sí, sí, bajá ¿Pero qué pasa? ¿No podemos hablar adentro? Tengo el plan Si me acabo de ocurrir Ah, va a ser un éxito, ¿eh? Escuchame Ahí está Ramón Y tiene las llaves en el cinturón Siempre tiene las llaves en el cinturón Es nuestra oportunidad ¿Te parece? No me parece Estoy seguro Vá, lo distraes con la Roldana Tatatá Y la llave es tuya ¿Eso te parece un plan? Sí Yo me ocupo de la foca En la cuenta de tres Uno No, mira ¿Qué pasa? Me... Acá El ciático Me mata ¿El ciático? Sí ¡Qué barbaridad! No lo puedo creer, Ramón Otra vez se rompió la Roldana No, no, mira Escuchame La Roldana es nueva ¿Viste con el golpe que hubo? Sí Lo que pasa es que se falsearon los tornillos Ah, ah ¿Y por qué no prueba con unos tornillos más grandes? ¿Sabés una cosa? Tenés razón Ah, sí ¿Quiere que se los vaya a buscar al cuartito de herramientas? Se los traigo ¿Merece el favor? Sí Sí Sí, sí, Ramón Sí, por supuesto Sí, sí Bueno Acá tenés la llave Mirá Sobre la mesa Hay una cajita roja Tenés cuidado que no se te caigan ¿Eh? ¿Y cuál es la llave, Ramón? La más grande dorada ¿Esta? Ah, esa es la dirección Dígame la cosa ¿Sos de altónico vos? Puede ser Eh No, 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 no ¿Ustedes saben toda la llave de memoria? ¿Sos de altónico? No, no, no No, no, no No le creo No le creo Mirá Hacemos cortita y fácil Esta es la de séptimo Esta es la de quinto Esta es la del cuartito de los profesores Esta es la del cuarto de limpieza Esta es la del sótano Bueno, sí, Ramón, sí Lo tengo todo el día A ver, ya está por tocar el timbre Basta Ya, ya se lo tengo La cajita roja Que no me la sé A papá mono con banana verde No, 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 no 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 No, no, no No, no No, no ¿Ve lo que le digo? No da más Señora directora, esto lo arreglamos el mes pasado Son las cañerías, Reynoso Son viejas Lo que hicieron fue pan para hoy, hombre para mañana Yo se lo dije, que no iban a aguantar Pero es como a mí, nadie me escucha ¿Estás seguro que no es el flotante, Ramón? Ya lo cambié, señor Reynoso Es el caño Vamos a tener que llamar a un plomero, uno bueno ¿Usted sabe lo que nos puede cobrar por cambiar un caño? Acá hay que romper, hay que encontrar una pérdida Usted no tiene la menor idea Esto no va a comer todos los fondos No sea exagerado, Reynoso No va a tener que entubar las cataratas del Iguazú No, 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 no Bueno, está bien Como usted quiera Pero como presidente de la cooperadora Le digo que si hacemos este arreglo Se vaya olvidando de pintar la dirección Es una cosa o la otra Capilli ¡Gracias! 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 El año que viene Voy a ir a la escuela secundaria ¿Qué sujeto tiene esta frase? Yo sé Sujeto tácito, señorita Muy bien, Reynoso Sujeto... Sujeto tácito ¡Tácito! 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 Es tácito porque está sobreentendido No está escrito, pero los hablantes saben a qué se refiere Cuando hay sujeto tácito, la opción es... ¿Qué, nenano? ¿Cómo lo creíste? No fue nada fácil Porque tiene sujeto que está sobreentendido Por eso es tácito En esta oración, el sujeto es yo ¿Cuál es el verbo? Voy a ir Es el núcleo del predicado Está bien, consigo la llave ¿Qué llave? ¿Qué llave? Es la llave La del soto, ¿no? ¿Verdad? ¿La llave? ¿Y para qué es la llave, Capuzotti? No, señorita, lo que pasa es que yo recién acabo de entrar La llave es para marcar el predicado Muy bien, Reynoso Capuzotti, despiértese Y cierra la boca Casi, terminás todo No nos van a agarrar No nos van a agarrar, cortala Después planificamos todo Pásalo ¿A los chicos? No, a la foca A la foca A Fabián Señorita ¿Me puedo borrar el pizarrón? Gracias, Reynoso Miriam se enteró ¿Cómo se enteró? ¿Tiene poderes? No, no tiene poderes O tenés agujeros en mi bolsillo, salame ¿Para qué es la reunión? Nada, pensamos hacer un ritual y sacrificar a un animal ¿Tiene venir? Clarado Te vi, eh? Pa, 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 me venís a buscar, ¿no? No, Miriam, vengo a ver a la señora directora ¿Pero me puede llevar antes, o no? No, Miriam, tengo que volver al local Dale, papi, por fin ¡Terminala! ¡Eh! No estoy de humor ¡Eh! ¿Qué miras, eh? ¿Para qué van después a la de Fabián? ¿No te importa? Sí, me importa, porque seguro van a hacer la de Fabián El trabajo de Naturales, que es en grupo Sí Que yo no tengo grupo Qué lástima, ¿no? Dale, me dejan de estar con ustedes No, es que ya somos cuatro en el grupo ¿Vos no estabas con varias horas y las chicas? Bueno, sí, pero prefiero estar con ustedes No podés, Miriam, ya fue Cómo quieren, ustedes se lo buscaron ¿Nos buscamos qué? No sé, Pau, seguro voy a contarle a Loro Maestra ¿Ya habrá lo del sótano? No, nena ¿Cómo vas a verlo? ¿No acompañas hasta la esquina? No puedo Le dije a mi mamá que me quedara a esperarlo acá Además, quiero que me deje ir a la tarde No quiero que se enojes Sí, mejor Mándame un mensaje Chao, hola Chao, Pau ¿Nos buscamos qué? Miren, se tiró ¿Para qué es la reunión? ¿Cuál es la reunión? Pensamos que son un discurso Ustedes son animales ¿Cuál es la reunión? ¿Cuál es la reunión? ¿Cuál es la reunión? ¿Cuál es la reunión? ¡Gracias!